Cielo. ¡Pero que aquí están en el piso se van! ¡Pero que aquí están en el piso se van! Q-12 y P-13 escaparon de sus jaulas. Q-12 fue neutralizada, pero P-13 todavía está suelto. Necesito asistencia. ¿Pero que aquí están en el piso se van? Recuerden no dañar su cerebro. ¿Pero que aquí están en el piso se van? ¡Ok P-13! ¡Tú ganas el concurso de lloriqueos! ¡Ahora fuerte! ¡No cambian todos los niños! 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 ¡Aquí abajo! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!